y bueno gente en el anterior vídeo vieron a parodistas wizards con su espectáculo red libera tus emociones de acá de la del anfiteatro canario luna en el encuentro evaluatorio de la del carnaval de las promesas 2023 2024 etapa 7 ahora sí nos vamos al escenario adelante claudia presenta este conjunto desde el club la amistad con su espectáculo la evolución de los juegos humoristas los shoggy el espectáculo dedicado a la familia casiano que nos están orientando desde españa el nombre del espectáculo la evolución de los juegos dentro de esta escena a justin pino martínez coreografía santiago gonzález abrigo corales corte bombero velasco vestuario anna ferman de cipetino y urbano escenografía jonanda pasconcellos maquillaje peinado ex componentes padres y componentes coordinadoras también a jornano carolina freitas y juliana pasconcellos director responsable el arco pena pasconcellos caerán c ¡Suscríbete al canal! En el origen de la raza humana, las civilizaciones primitivas conocían muy poco de este mundo. ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué estás haciendo eso? ¡Trabajar! ¡Ah! ¡Trabajar! ¡Pará! ¡Pará! ¿Y qué es el trabajar? ¡Trabajar! ¡Trabajar sin... ¡Trabajar sin no molestar! ¡Ah! ¡No molestar! ¡Pará! ¡Pará! ¿Y qué es el molestar? ¡Ah! ¡Tú! ¿Yo ser molestar? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo ser molestar! ¡Si yo ser molestar y trabajar ser no molestar, entonces... ¡yo no trabajar! ¡Sí! Cuando digo poco, digo poco. En ese entonces no había conocimientos de casi ningún tipo. No había reflexión... ¡Pará! 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 ¿Por qué no hacías tener que trabajar todo el tiempo? ¡Pará! ¿Tiempo? ¿Qué es el tiempo? Segundos pasando ¿Dónde? No había memoria Uno, dos, tres, cuatro ¡Pachum! ¡Talú! No me la dejé No me la dejé Seventa y cinco, seventa y seis Pero sobre todo, no había diversión Hasta que un buen día ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para de trabajar! ¿Por qué todos trabajar? ¿Qué conseguir con trabajar? Yo no tendré por qué trabajar todos los días Yo no tendré la vista de las palabras que se boca a salir ¿Y qué soy yo? ¿Tu propio? ¡Guglielo! 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 ¿Qué es ser un gulielo? Eh, chiste, chiste, unga unga A ver cosas mejores para hacer con nuestro tiempo ¿Por qué trabajar? Y no dormir No comer No saltar ¿Y para qué saltar? Sin motivo para saltar Saltar Por saltar Podés ser divertido ¡Divertido! 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 ¿Qué es ser divertido? ¿Verdad? ¡Divertido! ¡Eso, eso! Yo sufrir Pero ustedes disfrutar ¡Eso es ser divertido! ¡Divertido! 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 ¿Y cómo tener más diversión? Hacer algo que siempre, siempre ser divertido ¡Actividad divertida! ¡Prende el fuego a tu cara! ¡Eso, qué divertido! ¡Divertido! 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 ¡No, no! ¡Fuego no! ¡Sí! ¡Prende el fuego a tu cara! ¡Fuego ciego! ¡Divertido! ¡Fin peroOL ticket! ¡Divertido! ¡Vuelta! 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 Y así fue como se inventó el juego. 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 Se trata y queda para hoy, franquita. ¡Listo, rey racio! Bueno, vamos a hacerlo más dinámico en todo esto. ¿Vos contigo, cariño? ¿Pin? ¿Po? ¿Con? Corredora 4. ¿Eh? No sé decirse en el libreto. ¿Profesión? Corredora. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar, me encanta dormir. ¿Deporte o serie? Serieses de sillón, lo mejor. ¿Comida favorita? Milanesa, la politana. ¿Y por qué sos corredora? Tenés razón, me voy a mirar un capitulito, chao. ¡Ah! Presentados los participantes, vamos con la competencia. Con ustedes, el Pentathlon. Y comienza la primera etapa del Pentathlon. Lanzamiento de discos. Segunda etapa, lanzamiento de jabalinas. Y tercera etapa, carrera emotiva en cámara alienta. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me arrepentí! Voy a ir con las milanesas. ¡Quieres ser corredora! ¡Granadora! ¡Corredora 4! ¡Corredora 4! ¡Corredora 4! ¡Corredora 4! ¡Corredora 4! ¡Corte! Descansen, cubríse de ti, hidrátense, espínense, apróntense. Sí, apróntense y apróntense ustedes también. Que dentro de muy poquito nos volvemos a ver. Es un orgullo para toda la familia Joyce habemos tenido hoy acá. ¡Vengan para este día! ¡Vengan para este día! ¡Gracias! 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 la evolución de los juegos. Acá de la séptima etapa del encuentro evaluatorio de Carnot en las promesas 2023-2024. En el siguiente video se viene el último conjunto de la noche de esta séptima etapa. Desde su casa Adi Capro, con ustedes revista Zafirus.